Bienvenidos a autoridades, por ejemplo, como el alcalde, los socios, Peñas Taurinas, que están invitadas, deben de haber por aquí alguien, el maestro Pac Ureña, Manuel Román, María Domé, hijo, Santiago, Salvador Puerta Domé, y autoridades. Pues nada, yo, bienvenido de nuevo, da las gracias, y por favor, esto va a ser una conferencia o una sala, o como la llamemos, dedicada un poquito al fallecimiento del maestro Emilio Oliva, el pasado 15 de febrero. Por ello, me gustaría guardar un minuto de silencio. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Saludar a todos los presentes, empezando por el presidente de la peña, Emilio Oliva, a mi amigo José, el maestro Pac Ureña, bienvenido a Arco de las Fronteras, la que es tu casa. Gracias. Noviñero y futuro matador de toro, Manuel Román, bienvenido. Muchísimos éxitos profesionales y personales en la vida. María Domé, en madera, muchísimas gracias por tu presencia. Salvador Puerta Domé, también. Muchísimas gracias por cuidar del toro para que después podamos disfrutar de él. Estáis en vuestra casa. Amigo Curro Orgambide, hablar de la familia Orgambide en Arco es hablar de una familia amiga. Muchísimas gracias por prestarte a moderar esta mesa. Amigos taurinos todos, muchísimas gracias por estar aquí esta tarde, sobre todo a la peña taurina, por organizar eventos de este tipo. Estas cosas, José, hacen grande a la tauromaquia, en Arco de las Fronteras. Todos sabemos la gran afición que existe al mundo del toro. Y tertulias como esta, pues con unas versiones tan distintas de lo que es el toro, pues yo creo que van a enriquecer muchísimo más lo que implica pues esta cultura taurina en nuestro pueblo, en Arco de las Fronteras, y por lo tanto que sean muchísimas más las que podamos disfrutar juntos. Y enhorabuena por el sacrificio y por el esfuerzo que hacéis cada año. Como sabéis desde el Ayuntamiento de Arco, pues estamos, apoyamos la fiesta nacional, apoyamos la tauromaquia sin ningún tipo de pudor, porque entendemos que parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra idiosincrasia, y por lo tanto estaremos siempre aquí de la mano acompañando a todas nuestras peñas, a la afición, y a toda la gente que hace que cada día el mundo del toro sea más grande y Arco de las Fronteras pues tenga mucho que ver en ellos. Por lo tanto, gracias de verdad, espero que disfrutéis de esta magnífica velada. Me vais a disculpar, pero hoy viene Dolores un día muy complicado en la agenda y para un alcalde pues más complicado todavía, pero sí quería estar con ustedes, saludaros, daros las gracias por la organización de este evento y deciros simplemente pues que el Ayuntamiento de Arco siempre estará tendiendo la mano al mundo del toro, siempre que el toro sea el protagonista. Muchas gracias y buenas tardes. Aplausos y luego cuando terminemos este pequeño coloquio pues ya en pie entregaremos los premios, los trofeos que este año pues tenemos un cartel de lujo. Hemos empezado con ese recuerdo a nuestro queridísimo Emilio Oliva, titular de esta peña, una persona entrañable, maravillosa, que siempre, bueno, lo vamos a echar mucho de menos porque es una persona cariñosísima, que lo quería muchísimo todo el mundo, no ha tenido una mala palabra con nadie en su vida, ha sido un grandísimo profesional, siempre ha tenido esa vitola del estoque que nunca, la verdad, él decía siempre que no es cierto porque él decía, bueno, es que yo tengo muchos premios estocados, lo que pasa es que a mí me ha pasado que he tenido toros claves en mi vida, que he tenido la mala suerte de pincharlo, no he hablado de uno de Bilbao, el toro de Madrid, y bueno, y son esos que ya, bueno, aquí la verdad es que en el mundo del toro te juegan un sanbenito y es muy difícil de quitar, pero Emilio Oliva fue un grandísimo estocador y yo me acuerdo perfectamente, aquí en Jerez de la Frontera lo he visto yo pegar una estocada con la izquierda, porque también era el azurdo, también sé qué decirlo, pero lo he visto también matar con la izquierda, un día que se salió a matar con la izquierda y lo hizo fenomenal, fue muy dolorosa esa pérdida y bueno, esta peña desde el año 86 creo que tiene a Emilio Oliva como titular y bueno, pues este recuerdo que le van a tener en arco y que lo vamos a tener todos y va a durar muchísimo tiempo porque la verdad es una persona que queríamos muchísimo. Ya les decía antes que tenemos aquí un cartel de lujo, el palmarés de este año de la peña es importantísimo, bueno, pues Manuel Román, lo conocen todos ustedes, el novillero Manuel Román, una de las firmes promesas del toreo y que ahora mismo es la base de la Feria de Córdoba, que es un torero que ya vimos el año pasado en el puerto y ya vimos el excelente corte que tiene. Bueno, su apoderado, Carlos Zúñiga, casualmente es el empresario también de la Plaza de Toros del Puerto, que también tiene uno de los premios que no puede llegar a tiempo porque ahora mismo está embarcando una corrida en el Freixo, perdón, una novillada en el Freixo. Y bueno, los ganaderos ya los conocen también, la Gunajanda, una de las ganaderías de más prestigio, de sangre de lo que hoy ya se llama por fin Sangre Domé, ¿no?, que se le ha dado nombre ya a un encaste que es importantísimo. Y además, María Domé, aquí está Salvador, su hijo, que María Domé además es una personalidad que está luchando y pujando mucho por la importancia o reseñar o darle visibilidad al papel de la mujer en el mundo del toro. Que bueno, que aquí siempre se nos dice que esto es una cuestión masculina y es todo lo contrario. La mujer ha estado presente, muy presente en el mundo del toro y además con la asociación que ella preside, pues ahora le está dando mucha visibilidad a todo ese protagonismo que tiene la mujer en el mundo del toro, como aficionada, como ganadera, como torera, trabajando en asuntos tabuinos, hay mujeres apoderadas, en fin, tocan absolutamente todos los palos y además un nivel de excelencia que es el que siempre tienen las mujeres, que las cosas son así, ¿no? Y bueno, y luego pues nuestro matador premiado, pues Paco Ureña, pues ya les tengo a decir a ustedes que es un torero que, bueno, como hablaremos ahora con todos, pero que es un torero de sentimiento, ¿no? El otro día leí yo una anécdota, aquí está también David Oliva, que es un gran lector de anécdotas, leí yo una anécdota de que le preguntaban a Rafael Gómez Ortega, pero no el gallo, sino el sobrino que fue matado de toros después de la guerra civil. Le preguntaban si se toreaba por dinero y él contestó que en la cara del toro no se toreaba por dinero, dijo él, ¿no? Y él es un torero que va buscando esa faena perfecta y tiene esa lucha y tiene ese interior que se le nota muchísimo, esa vocación y ese carácter que en la cara del toro no está precisamente por dinero Paco Ureña, es un torero que tiene mucho que decir y que tiene mucha personalidad. Bueno, pues empezamos, si les parece bien, con Manuel Román. Ahí te pasan el micrófono. Está encendido, ¿eh? Pues entonces lo ha apagado. No, sí, sí. Bueno, que Manuel Román además tiene mañana, mañana tiene una cita, porque mañana podemos verle todos toreares en la plaza de toros de la línea. ¿Nos puede hablar un poco de cómo se presenta la temporada, las citas que tiene, ese reto importantísimo de Córdoba? Hola, buenas tardes a todos. Pues la verdad que la temporada se presenta muy bonita y muy ilusionante porque tengo ahora mismo un buen número de festejos y creo que son muy importantes para mí y muy bonitos. Y sí, así es. Mañana podré torear en la línea. Y la feria de Córdoba, pues la feria de mi ciudad es mi feria y es la plaza con la que sueño. Bueno, y un cartel, uno de los carteles, los compañeros son un poco... En fin, ¿puedes contar la composición de los carteles de estos dos días que trabajan en Córdoba? Sí, en Córdoba la primera tarde una novillada, un mano a mano con Marco Pérez. Y la segunda es una corrida mixta con Diego Ventura y Morante de la Puebla. O sea, que fíjense ustedes cómo son las combinaciones, ¿no? Marco Pérez, que también es otro de los grandes nombres de la novillería, otro de los nombres prometedores, están ahí en esa competencia va a ser interesantísima. Y luego, oye, va a la autoridad con Morante de la Puebla, un festejo mixto y además con Diego Ventura, ¿no? Un cartel que también es interesantísimo. Fíjense ustedes el ambiente que tiene Manuel en Córdoba, ¿no? Importantísimo. Bueno, de hecho ya, ahora se cumple un año, ¿no? De tu debut allí. Sí, mi debut en Córdoba fue el año pasado, el día 13 de mayo. Y se cumplirá un año ahora en mayo. Y por aquí has toreado en San Lucas, has toreado en el puerto, ¿cómo vas a torear en la línea? Así es, la temporada pasada toreé en San Lucas y en el puerto. Y mañana puedo torear en la línea y si Dios quiere, pues también podré torear en el puerto este año. Muy bien, también hemos oído algo por ahí, o algún eso que puede ser que haya alguna novillada por Jerez de la Frontera. Esto ya es interrogatorio, esto ya no se sabe, ¿no? No voy a decir que hable con todo poderá. Eso es. Que puede que lo veamos por aquí también muy cerca, más pronto de lo que pensamos, ¿no? A mí me haría mucha ilusión, claro. Sí. Bueno, ¿y el balance del año pasado? ¿Cómo? Pues el año pasado toreé 19 novilladas picadas y un festival. Y la verdad que hubo tardes muy bonitas en las que disfruté mucho, como por ejemplo la que has dicho del puerto, pues pude disfrutar mucho con los dos novillos. La tarde top, el día importante, el día más satisfecho de tu tutorial del año pasado, ¿dónde te pudiste mostrar? Pues me acuerdo de varias, no solamente de uno. Recuerdo, pues, mi debut en Linares fue un día muy bonito para mí, muy especial. Luego, mi presentación en Córdoba, mi presentación en Sevilla, la tarde del puerto, el festival de Granada. Luego, una novilla también, Arganda del Rey, otra novilla en Aranjuez, recuerdo varias. Bueno, pues han visto ustedes, novillero con ambiente, como se decía antes, ¿no? Que, bueno, y Marco Linares, que ahí va a haber una… Marco Pérez. Perdón, Marco Pérez, que ahí va a haber una gran… Una gran… Vamos, ese día… ¿Nos ponemos el cuchillo en la boca o cómo va eso? Sí, es bonito, hay rivalidad. Ese reto, ¿no? Ni que decir, tiene que cuando ustedes quieran hacer una pregunta a alguno de ellos o quieran hacer una señal y ya intervienen, ¿no? Bueno, Carlos Zuniga, ya saben ustedes que no puede venir, no le podemos preguntar nada en este momento, pero bueno, es el empresario de la Plaza de Toros del Puerto y tenía yo la esperanza de que hoy aquí nos pudiera hacer algún avance, nos dijera algo, pero bueno. Bueno, este año repite como empresario y creo que, bueno, en el tono del puerto ya saben ustedes cómo son los carteles y al mismo estilo que los de Jerez, pues todos los años están muy compuestos y muy cerrados, ¿no? Que es una cosa de las que pasa por aquí, que luego hablaremos con Paco Ureña de eso. Bueno, y también tenemos la ganadería de lujo, ¿no? Ganadería de figuras. María Doménez, al lado de la puerta, me imagino que el juego del juego de este año, pues muy satisfecho, ¿no? ¿Están ustedes? ¿Cómo han ido las cosas este año? Si podemos ver... Sí, pues las cosas fueron muy bien el año pasado y hasta ahora todo lo que estamos tentando, que es importante, nos han salido unas racadas muy buenas. Este año tenemos cinco corridas y una parece ser que va a Madrid y otra plaza de primera también, la tenemos casi hecha. Málaga. ¿Eh? Málaga. 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 Málaga también. Málaga, Málaga. Málaga al final este año no va a ser. Sí. Málaga este año, pero vamos el año que viene. Sí. Y bueno, estamos muy contentos con lo que nos está saliendo, gracias a Dios, porque lo estamos trabajando bastante. Bueno, ella es hija de ganadero, sobrina de ganadero. Hija de ganadero, nieta de ganadero. Nieta de ganadero. Hermana, porque todos sus hermanos son ganaderos y han sido ganaderos, bueno, con nuestro curro que recordamos, ¿no? Y su padre, Salvador Dombé, que recuerda usted de aquellos toros con temperamento que ha dado tanta riqueza o tanta sangre brava, bueno, que son hoy, hay cuatro ganaderías, son cuatro. Hay cuatro y muchas ganaderías importantes, le compraron camadas, vamos, vacas a mi padre y sementales y les ha dado un buen resultado. Eso es lo que estamos buscando, acá está el toro que no te aburres en el tendido, el toro que te transmite, que te transmite con bondad y con clase, pero que transmita. Y que no se pare, y que humille, que meta los riñones y todas esas cosas. Que no llamemos al del bombón helado, cuando en el tendido. Exacto. Bueno, le decía usted, nieta, sobrina, hija, hermano y padre de ganadero también, ¿no? Porque tenemos la generación nueva, bueno, y abuela de, y abuela de también, porque ellos torean además, ¿no? De cinco toreros, vamos a ver que llega. Que están por allí. De los cinco, tengo de los catorce dientes, tengo cinco torean. Que además han venido, ¿no? Sí, bueno, han venido algunos, otros no estaban, vienen este fin de semana. O sea que podemos hacer una sustitución aquí con ustedes. Sí, 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 ya uno tiene carnet y todo. Ah, fenomenal, profesionales. Vamos a ver, vamos a ver. Lo primero que estudien y luego ya que se dediquen a torear. Bueno, esta es una casa ganadera que siempre ha estado muy abierta a todo el mundo, a todo el toreo, muchísima hospitalidad, allí las cánceles están abiertas, van muchísimos aficionados a conocer el toro bravo. Salvador se los enseña, pero es que además, sea la circunstancia que como en los tiempos modernos, pues Salvador también utiliza mucho las redes sociales para dar a conocer la vida del campo y, bueno, la vida de un ganadero. Con los caballos, las faenas diarias, todo lo que se hace. Bueno, las nuevas tecnologías también nos están sirviendo ahora para divulgar un poco. Desde luego que sí, es una plataforma que tiene una fortaleza tremenda, que llega a todos sitios. No tiene límite a todos los países, a todas las generaciones. Y la verdad es que se quiere lo que se conoce, ¿no? Así como a la tauromaquia hizo tanto daño que las televisiones públicas durante 12 años no televisaran un solo espectáculo, pues sin embargo tenemos estas plataformas, Instagram, etcétera, de las que nos podemos servir para llegar a todos sitios. Y la verdad es que es muy importante llegar sobre todo a la juventud. Y yo, en mi desarrollo como aficionado, porque así como hay un desarrollo como torero, también lo hay como aficionado. Y en ese desarrollo yo recuerdo que en la juventud de mis hijos no se vivía la fiesta como la viven ahora ellos. Y eso yo creo que es algo muy a favor de la fiesta. Hay unos movimientos de juventud como no los había antes, ligados a las escuelas taurinas, ligados a los aficionados prácticos, los chavales salen mucho más, incluso en Sevilla y en muchos pueblos pues se nota, ¿no? Oye, pues eso, hay que seguir llegando a ellos y la juventud es el futuro, sin lugar a dudas. Bueno, y los niños están toreando, pero vamos, en la casa siempre ha habido toreros, porque yo a vuestro, a los hermanos salvados lo han visto en muchos festivales. Sí, sí, han toreado mucho. Bueno, del año pasado, ¿qué es el objeto de este premio? ¿Cómo fue la temporada? ¿Cómo fue la temporada? ¿El toro de la casa que te gusta que salga? ¿Dónde fue o dónde lo viste? Pues tuvimos compromiso en muchas plazas, plazas muy importantes como Madrid. Teníamos un desafío, al final se nos rompió un toro la misma noche, una rabia tremenda, pero salieron dos de Lagunas Andas y, bueno, la verdad es que muy satisfechos de los dos. Fundamentalmente el de Garrido, que estuvo muy cerca de cortar la oreja, muy cerca, me dice, Salvador, una tanda más y hubiéramos cortado la oreja. Luego, otra cita muy especial y muy bonita fue la que tuvimos en Algeciras, una corrida donde se reunieron todas las ganaderías de Domecquidíez. Llevo un toro tío Juan Pedro, otro Jandilla, otro Torre Estrella, otra tía Lolita, mi tío Salvi y nosotros. Y, bueno, pues el nuestro, que David Galván estuvo cumbre, le cortó las dos orejas y nos volvimos muy, muy orgullosos y muy, muy satisfechos del toro. Y, digamos, también en Tudela, una corrida con un cartel muy rematado, con Ginés Marín, con el Fandy y, bueno, pues aquello también rodó muy bien, los tres a hombros. El tercero era, ¿no? Perera, ¿no? Perera, correcto, Miguel Ángel Perera. Y, bueno, pues salió también muy bien luego en Sellín, y, digamos, una corrida donde también salieron los tres a hombros, una corrida muy bonita también, porque así como no eran figuras ya consagradas, consagradas eran toreros con muchas armas y con un concepto muy bueno, como era Crespo, como es Crespo del puerto, Filiberto y la retirada del Rubio. Lleva 20 años sin Toreal Rubio. 15 años, perdón. Los tres salieron a hombros y fue una tarde muy bonita, muy emotiva y también de la que disfrutamos mucho. Y luego, en la parte novilleril, en las novilladas, pues lidiamos dos. Una fue a Colmenar la Oreja, en una de esas plazas de Madrid, que si bien pide el toro grande, pues el novillo también lo pide, lo pide importante, ¿no?, de buena presencia. Y allí, pues, Diego Basto nos indultó un novillo, de nombre Ojaranzo, que ya ha estado en Las Vacas, y, bueno, pues también salieron a hombros. Y el último compromiso del año fue en Algemesí, en una feria que nos gusta mucho, porque es una plaza que caben unos 4.500 personas aficionadas. Es una plaza que construyen ellos, en la Plaza Mayor del Pueblo. Entre todos no hay una sola puntilla, Curro, pero aquello es una obra de ingeniería, que es algo tremendamente bonito. Y luego hay una juventud, muchos niños, y aquello a reventar siempre, ¿no? Y lidiamos dos lotes muy importantes de novillo. A Samuel Navalón le dieron el premio, al triunfador, con nuestra novillada, y Diego Basto también estuvo cumbre, estuvo sensacional, pero pincharon los cuatro novillos. Cortaron una oreja, nos podríamos haber, bueno, un toro de un novillo de Samuel Navalón, que nos encantó, nos gustaron. De los cuatro, tres mucho, pero uno en concreto nos lo hubiéramos traído igualmente, ¿no? Pero, sin embargo, fue también una tarde muy bonita. Y no me enrollo más, Curro. No, 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 si no, todo lo contrario, estamos, si no hay alguna pregunta se la hago yo. ¿Cómo, ahora están, hay una gran preocupación de que hay toros, no hay toros, cómo está el campo? ¿Cuál? Sí, 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 sí. Ellos se lo saben, pues son los que dan los premios. Claro. También funcionó, también muy satisfecho. David Oliva, quería hacer una pregunta. Le quiero hacer una pregunta, una cosa que comenté con los tíos de su vida, que usted, ella, desde el suelo de las mujeres en la fiesta, que siempre hace un mundo fascista, que no lo respete. Le haces una pregunta, por favor. ¿Cuál es el valor de la mujer en el toro? ¿Qué le ha enseñado tu madre a usted? ¿Qué le sigue enseñando y cuánto le puede enseñar a las demás, las mujeres, en el mundo del toro? Tanto como paraderas, como madres, como todos, a todos los pueblos. Yo creo que la madre de uno es lo más grande que hay, es la verdad. Y sabes que es la persona que siempre está ahí, te reñe cuando te tiene que reñir. A mí me alabamos un poquito y me reñí más que otra cosa. Pero efectivamente, ella ha mamado todos los criterios de su padre, Salvador Domecq. Y de ella, pues, se transmite, no solo a mí, a toda la familia, a sus nietos, y la importancia al trabajo, la importancia al sacrificio, la afición, que es muy importante la afición. Ha habido momentos muy duros, Curro, momentos muy duros en el campo, durísimos. Y ella, pues, ha persistido, ha tenido fe, ha creído en lo que tenía y, sobre todo, eso, ¿no?, confianza y trabajo. Eso es lo que siempre me ha transmitido como ganadera y como madre. Yo hacía, vamos, le hacía la última pregunta de que, bueno, que los aficionados y en el sector del toro se dice mucho que no hay toros en el campo. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo, qué valoración hacéis de este año con los que están, que falta ganado en el campo, se dice? Pues, la verdad es que se nota, llama mucho, para muchas novilladas, qué pena que tengamos, después del COVID, pues, camadas más cortas, ¿no?, porque nos encantaría estar en muchas más novilladas y en corrida de toros también. De hecho, bueno, pues, podríamos haber estado en Madrid, nos han faltado dos toros para estar en Madrid, pero, bueno, sabemos esperar y lo estaremos el año que viene, porque cuando no llegas un año te enrabietan más y te preparan más para el siguiente, ¿no?, y ya, pues, toda la cama de novillo grande lo estamos poniendo y preparando para que no nos ocurra lo que nos ha ocurrido este año en Madrid, ¿no?, que creemos que es una clave y una cita muy importante, ¿no?, por todo lo que representa a Madrid, para la ganadería, ¿no?, para la ganadería. Y si faltan, ¿eh? Sí, señor, una cosa. Lo que es importante es conseguir que le quiten el IVA, esa barbaridad de IVA a los toros. Es una cosa que la Asociación de Mujeres y Toros de Maquia estamos intentando a ver si lo conseguimos unir a una serie de personas y tal que podamos mandar una petición al gobierno o lo que sea. No hay derecho que los toros son cultura, está dentro de cultura y pagan el 21% y el teatro y el cine, el 5%. ¿Por qué esas diferencias, eh? Es que si le quitaran, le pusieran el IVA, las entradas serían mucho más baratas, irían la juventud a los toros y iría mucha más gente a los toros. Claro, pero ellos recaudan mucho con él, ellos recaudan. Sí, sí, pero conseguir eso, que bajar en el IVA de los toros. Sí, porque los costes son terribles, ¿no? Y no solamente que sea cultura, sino que es que el toro, además de esa cultura, el campo, o sea, el toro es el guardajurado del campo, es el que conserva, no hay nada más conservacionista que un toro bravo, ¿no?, que mantiene la dehesa. Bueno, o sus ganaderos, claro. Si no, la dehesa no existiría, porque son tierras buenas, dedicadas a solos. Claro, claro. Quería pedir perdón, porque, bueno, tenemos aquí a Paco Ureña, que nos brindó en esta semana una tarde espectacular, una faena, yo creo que histórica, un torre en Montalvo, en Valencia, y, bueno, como soy tan desastre empezar a hablar sin, primero, pues, darle la enhorabuena por una tarde y una faena que nos dio, que ha sido un regalo para todos. Muchas gracias, Paco. Le pasamos el micro a Paco Ureña, que en la feria de Valencia se han cortado muchas orejas, pero todo el mundo habla de Paco Ureña. Bueno, nada, espero buenas noches y gracias por invitarme aquí a estar con ustedes. Para nada, Salvador, te tengo que disculpar, al contrario, siempre es un placer escucharte, escuchar a tu madre, que, bueno, en definitiva creo que es bonito, ¿no?, poder escuchar tanto y tanta vivencia vivida, ¿no?, en otra época y en esta, ¿no?, creo que es maravilloso, ¿no?, tener la oportunidad de vivir eso que habéis podido vivir y vivirlo junto a tu madre, ¿no?, o sea que eso es algo muy bello, muy bonito, ¿no? Y, bueno, pues, nada, pues, nada, dar las gracias por invitarme y, bueno, pues, en lo que pueda serviros, pues, aquí estoy. Hablamos de Valencia, ¿no?, Salvador, este año también, bueno, este año se ha superado lo del año pasado, Paco Ureña ha superado lo del año pasado en falla y, bueno, ¿qué impresiones tiene de esa tarde que están todos los aficionados hablando de Paco Ureña? Bueno, pues, nada, feliz, ¿no?, pues, oye, poder dorear un toro como, bueno, pues como uno sueña o como uno le gusta, ¿no?, es muy difícil, ¿no?, en una feria tan importante como Valencia, pues, poder tener la gran suerte de poder comunicar o poder expresarte y crear una obra de arte como uno lo siente y, sobre todo, pues, que llegue al corazón y al alma del aficionado, de las personas, pues, pues para mí es lo más importante y lo más bello que me pueda pasar, ¿no? Bueno, que tiene la vitola, o dicen los aficionados, y que Paco Ureña es un torero que no... Me decía yo antes, no sé si me explico con el... con lo de que no se te vea por dinero en la cara del toro. Tenemos... todos los aficionados dicen que Paco Ureña no busca... busca... es un buscador de una faena perfecta, ¿levas años buscando esa faena? Bueno, cada torero tiene su... su manera de interpretar, tiene su filosofía de la vida, tiene su filosofía del toreo, tiene su manera de pensar, de actuar, y, bueno, pues la mía, pues, es muy personal, ¿eh?, y, bueno, pues yo, como yo siento el toreo, como yo lo veo, para mí es una... una base fundamental que tiene que ser de la entrega, nace de la entrega de... de, bueno, del amor que siento hacia el toro, que es mi vida, es lo que me lo ha dado todo, lo que me lo sigue dando, y entonces, bueno, pues, intento llevar un... esa manera de vivir, ¿no?, dentro y fuera de la plaza, pues, a... bueno, pues, a poder expresarme, a poder hacer sentir, y yo creo que lo más importante es que... que uno... que uno tenga dentro algo que... que pueda hacer sentir a... a las personas que se sientan y pagan una entrada para... para ver torear a... a... bueno, en este caso a mí, o, bueno, cuando es otro tolero, a otro tolero, ¿no?, yo creo que al final que se sienta y quiere ver un... un espectáculo o que compra una entrada para ver a un tolero, pues, al final quieren... quieren ver lo que es el tolero expresa, ¿no?, y, bueno, pues, yo asumo esa responsabilidad y... y intento hacerlo todas las tardes que... Bueno, y la faena del otro día, ¿estamos ya cerca de lo que anda buscando, de lo que se quiere... de dónde quiere llegar, cómo quiere creer, así es? Bueno, ojalá que no, indudablemente sí que es verdad que... que hasta hoy ha sido la faena de mi vida, eh... pero bueno, las curiosidades de la vida, ¿no?, el año pasado, eh... para mí, eh... creo que en Valencia fue la faena, digamos, hasta ese momento más... que más se acercaba, ¿no?, en cuanto a expresión, a poder expresarme delante de un toro, eh... pues fue el año pasado también, ¿no?, curiosamente en Valencia con un toro de Montalvo, ¿no?, y este año, pues, bueno, pues ha sido otra cosa, un pasito más allá, ¿no?, entonces ojalá que... que esa faena, pues, todavía no... no exista, ¿no?, ojalá que el año que viene, pues, pueda decir lo mismo, ¿no?, así que, bueno, yo creo que... al final la faena perfecta nunca... nunca va a existir en... en una persona que... que es muy inconformista, ¿no?, como soy yo, ¿no? Bueno, el año pasado hubo otras dos tardes, ¿no?, fue la de la prensa y... y en otoño, ¿no? Bueno, sí... Estamos con un premio de la temporada de 2023. El año pasado, la verdad, que... en Madrid, pues, hubo una tarde que... que marcó mucho un antes y un después de mi carrera, que fue la... la corrida de la prensa de Madrid, y, bueno, pues fue algo muy importante en mi carrera, eh... y... y que marcó muchas cosas, ¿no? Y luego, pues, bueno, pues, en la feria de otoño un toro de Victoriano, también, que se condenó a banderillas negras, pues, también fue una tarde, digamos, de emociones altas, ¿no? Esta peña ha valorado especialmente la faena del... de Pacureña del año 2023, por lo que ha supuesto de... bueno, aparte de estos hitos, de... todo lo que ha supuesto en lo personal, todo el... volver a dar ese campanazo en el mundo taurino, que hemos tenido este lapsus o este paréntesis con la pandemia y todo esto, y hemos vuelto... o ha vuelto el torero a... y todo esto lo ha reconocido esta... esta peña con este premio. Pero ha sido así, verdaderamente, ha sido un... para el torero ha sido un... una temporada decisiva, esta del 23. Hombre, fue muy importante, indudablemente, si no hubiese sido por esas tardes de Madrid, pues, eh... no... no hubiese estado... quizá anunciado este inicio de temporada que tengo, ¿no? Esto es así. Indudablemente, marcó un antes y un después, pero no en contratación. Bueno, sobre todo lo ha marcado en mi... en mi manera de... de... de ver las cosas, mi manera de... de, bueno, pues, de... llegar a... a pasar ciertos límites delante del toro que... que... conscientemente que... que es muy difícil, ¿no? Y esa tarde, pues, pues, ocurrió y... y de luego eso, pues, marca un antes y un después. Bueno, y le hablaba yo antes de que por aquí están los carteles muy cerrados, por aquí no ponen a... a Paco Ureña, no lo vemos por nuestras plazas. En Jerez, El Puerto, San Lucas, Algeciras... Bueno... Que... que... que son unos carteles muy cerrados, ¿no? Bien es cierto que aquí vienen ya los toreros... eh... con mucho... que ya... para... para llegar a entrar que suenan muchísimo y muchísimo, que... no se abren los carteles por aquí para... Bueno, pues, yo creo que... yo no voy a ser quien descubra mi trayectoria, ni... ni lo conocido o no conocido que dejo de ser. Eh... indudablemente, pues, es un rincón muy especial, donde tiene unos... unos carteles a veces muy especiales, muy cerrados. Eh... indudablemente, pues, eh... no es algo que me... lógicamente que me vuelva loco. Eh... estoy deseando de torear en plazas que no he debutado, como pueda ser Jerez o pueda ser El Puerto. Pero, bueno, eh... cuando tenga que ser, será, ¿no? No... eh... no es algo que me... que me obsesione. Así que, vuelvo a repetir, que... que me... que me encanta, porque esta zona, además, he vivido muchísimos años en Medina Sidonia, y es una zona que conozco y... y adoro, ¿no? Pero, bueno, pues, eh... a veces, eh... el toreo, pues, es así, ¿no? No es fácil para nadie. Eh... y, bueno, pues, eh... ya te digo que... que tiene unos carteles y tiene una... y, bueno, una forma muy especial este rincón, ¿no? Pero, bueno, pues... Pero no son los aficionados, los aficionados les premio y los reconocen, son las empresas, ¿no? Es otra historia, o sea, aquí... Bueno... Los aficionados, no... Hombre, yo digo que... que los... que... que los empresarios traen a los toreros a los... a los carteles tan cerrados de esta zona porque... después de... 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 Pero son por... por... que los valoren ellos, no porque los valoren los aficionados. Pues ya veis cómo valoran los aficionados y los toreros. Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, pues, depende también de ciertos toreros que llevamos la carrera de una manera. Eh... yo llevo una manera de llevar mi... mi carrera independiente. No... 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 No hay muchas veces nada que ofrecer a... a... a ninguna empresa, cosa que... tiene sus virtudes y sus inconvenientes. Eh... pero, bueno, pues, esto es así, hay que seguir haciendo motivo y... y... y bueno, y estaremos... estoy seguro que... que torearé en este rincón antes que... más antes que... que tarde. Bueno, yo creo que aquí todos lo esperamos, ¿no? Es que... perdona, Curro, él dice que él no se obsesiona con tonedades por aquí. A mí me parece un bien que se lo tome con tanta calma. Los aficionados, ¿no? No se perdona la excepción, porque, como bien dice Curro, hay ferias, como quería el puerto, que el puerto es una plaza de temporada, o una feria, que cuando saca cuatro o cinco carteles, que es lo que se ha ocurriendo últimamente, te mete un mano a mano, ya es un puesto menos, te mete dos dobleces, o te mete una correa en solitario, y allí... Es muy cerrado. Como aficionada, pues creo que habría que abrir los carteles y dar lugar a toreros como tú, o con muchos toreros de tú, como tú, que a esta profesión le cuesta el doble. ¿Me entiendes? Sí, bueno, no es que me lo tome, lo que pasa es que ya tengo mucha experiencia y he aprendido a gestionarme. ¿No lo convocía? No, no, a gestionarme, a saber gestionarme, porque si no, no viviría, ¿no? Estaría siempre, como me ha pasado, ¿no?, en una continua guerra, y eso, pues, muchas veces no me ha beneficiado, ¿no? Tengo la totalmente seguridad de que voy a estar, si no es antes, será después. Entonces, pues, bueno, al final toca tener la virtud de la paciencia y saber esperar. Pero sí que es verdad que, bueno, pues muchas veces, como he dicho antes, pues es un rincón donde se cierran mucho los carteles, donde, pues no es fácil, no es fácil. Jerez, por ejemplo, da dos corridas de toros, una de rejones. Tiene su, bueno, pues tiene su propio carácter, ¿no?, de estas ferias, ¿no? Pero, bueno, indudablemente lo que demandan los toreros es el aficionado, porque sois los que llegáis y pagáis una entrada para ver a los toreros, ¿no? Eso se debería muchas veces de llevar por delante antes que otras cosas. Pero, bueno, vuelvo a repetir que seguro que se dará la circunstancia. Pues no lo sé, pero... Hoy podríamos haber tenido aquí al empresario. Le íbamos a dar un puyazo, bueno. Aquí vamos a tener algunas andas ya. Hay que tener paciencia. Hay que tener calma. Calma. Muy bien, por eso yo estoy de acuerdo, que el empresario sabe, por eso somos empresarios, porque saben dónde tienen que venir, dónde no tienen que... Bueno. ¿Has tenido que ir a... Hombre, claro. No, no, y además Carlos Zúñiga nos daría que mucha... Nos daría mucha... ¿Hay alguna pregunta, alguna cuestión que alguien quiera saber? No sé si los más jóvenes que están allí que... Tienen alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Eh? Con los toreros nuevos. Si no vamos a... Con permiso del presidente que me ha hecho la indicación, si vamos a hacer la... Ah, bien. Con las escuelas favoritas. Sí. Manuel Román, al matarlo y todo. Y a ellos que... ¿Qué opináis de las escuelas favoritas? Pienso yo por antigüedad, ¿no? Bueno, yo creo que están haciendo una labor maravillosa, ¿no? Creo que ahora mismo las... Sobre todo algunas escuelas, ¿no? Por ejemplo, Madrid creo que está haciendo un trabajo brutal porque está sacando toreros que están debutando con caballos y están toreando en ovilladas con caballos en la escuela, que es muy difícil porque prácticamente un chaval cuando sale de una escuela taurina y debuta con caballos prácticamente está desamparado, ¿no? Es muy difícil y se pierden muchos toreros en ese paso, ¿no? De sin caballos a con caballos porque, bueno, pues hay muy pocas novilladas picadas es muy complicado ese arranque por ejemplo, la escuela de Madrid creo que está haciendo un trabajo brutal, asombroso y luego, pues oye, la escuela taurina está sacando a muchos toreros, ¿no? Cada uno con sus cosas, con su personalidad yo creo que es fundamental, fundamental, fundamental que se siga apoyando porque al final es una manera de hacerse torero y de que, bueno, de que los toreros jóvenes puedan salir adelante, ¿no? Yo creo que las escuelas hacen una buenísima labor porque al que sirve se ve y al que no sirve también se ve y no le tengo la pata y lo que sí tenía mucha importancia antiguamente yo ya con la edad que tengo cuando no había escuelas que iban con el latillo, los maletillas se quedaban a dormir en medio del campo y para dar cuatro pases en un tentadero e iban andando eso tenía el que tenía ese tesón llegaba a mí me contaba Damaso Gómez Damaso González que era muy amigo de mi padre y venía mucho que las pasaban calutas que cogían el tren sin billetes tenían que a lo mejor torear unos monracos de mil demonios que en esa época tenía mérito llegar a ser torero porque era todo esfuerzo no tenían la facilidad de la escuela por eso digo, las escuelas son muy buenas porque, pues mira, lo... Facilita lo tengo, lo... les da facilidades para todos y tener que decir que no sirve Sí, es verdad que... que antes era todo más romántico más bonito, ¿no? había pocos coches y tal para ellos muy duros pero... pero hoy también es verdad que la juventud tiene muchísimas distracciones las tablas los vuelven locos a todos la televisión incluso políticamente le dan dinero para que vayan al cine o al teatro pero no a los toros y entonces ¿qué pasa? que yo creo que ahí las escuelas hacen una labor fantástica porque cogen al niño que tiene esa afición y y y le van formando también la afición de eso igual sale uno o dos como toreros, ¿no? pero van a salir muchísimos muy buenos aficionados entonces yo creo que en ese sentido es una de las cosas que hay que apoyar siempre de hecho nosotros todos los años todos los años hacemos dos tentaderos para las escuelas y nos lo ponemos como obligación incluso en estos años que tenemos menos menos vacas pues también dos tentaderos para las escuelas porque considero que debemos todo involucrarnos y debemos todo tener ponernos la obligación que creamos moralmente para también apoyar a esos chavales ¿no? ¿Emanuela ¿de dónde hay que decir sobre las escuelas turinas? Pues yo creo que que tanto la señora ganadera como el señor ganadero y el maestro pues lo han lo han dicho perfecto creo que las escuelas turinas hacen una gran labor para para facilitar a los chavales que quieren ser toreros al camino tanto pues como los profesores que que creo que dan una educación que que no se da en otro sitio y enseña naturaleza porque suelen ser matadores de toros profesionales y como para torear en tentadero la primera navillada y eso muy bien bueno pues si con el permiso del señor presidente como se dice en los toros vamos a proceder a la entrega de premios yo le pido por favor un aplauso para todos los componentes nos ponemos de pie nos ponemos de pie nos ponemos de pie vamos a llamar a hacer la la Juani Morales por favor que le que le va a hacer entrega de un recuerdo a la familia de de Emilio Oliva el titular de esta peña recientemente fallecido Juani Morales ¿Puedo asustar? ¿Puedo asustar? Sí porque lo decía el otro día hace muy poco tiempo que hemos perdido a uno de la saga de los olivas un pilar fundamental y muy importante como era Emilito que le llamábamos cariñosamente en la familia yo tuve la suerte de nacer en esa familia y hace poco descubrí que no es lo mismo ser aficionado a los toros que ser taurino porque cuando se es taurino se vive la vida vinculada al mundo de los toros y sin los toros el principal el pilar de esta saga como era mi tío Emilio con el que tuve el placer de estar aquí un día con todos ustedes bueno pues para él sin los toros no había vida hasta el último momento con 80 años maestro de la escuela taurina de la que ahora me siento muy orgullosa que soy la vicepresidenta no tenía fuerza pero tenía que estar allí acompañando a los alumnos y creo que es fundamental he hecho la pregunta de las escuelas taurinas por eso porque estoy en una escuela taurina porque hablamos mucho de los valores que se inculcan en ellas y es muy importante porque actualmente se habla de crisis económica pero no se habla de crisis de valores y en el mundo de los toros hay valores muy importantes muy pero que muy importantes una sirvedora tiene un niño con 18 años y no se le ocurrió otra cosa que con 4 empezar a jugar al fútbol lo que yo veo en las gradas y en los partidos de fútbol para nada lo veo en una plaza de toros y se lo digo a él digo aquí pueden estar los partidarios de cualquier torero que no veo las broncas porque es que llevo los dos últimos partidos que tiene que venir la Guardia Civil para poder continuar con el partido esos son los toros y eso es lo que tenemos que defender los aficionados que no estamos haciendo nada ilegal de verdad tenemos que aprender a defender estas fiestas porque tenemos muchos ataques y no nos estamos dando cuenta y a mí no me preocupan los antitaurinos los antitaurinos los ha habido siempre a mí me preocupan los taurinos que no saben defender la fiesta y parece mentira pero hoy esta peña porque también estoy en una peña organizar un acto tener a una figura porque para mí es una figura y lamento que no estés en el puerto pero debería de estar ya este año y haciendo el paseo él tiene la fecha lo que pasa es que no nos lo quiere decir a un joven como Román que bueno que lo vimos muy joven muy chiquitito en San Lucas en un tentadero y a una ganadería parece muy fácil reunir este cartel pero no es nada no es nada fácil por eso tengo que agradecer a la peña Emilio Oliva que siga fomentando con estas actividades pues la fiesta de los toros y ahora si me lo permite voy a hacer lectura la peña taurina arcense Emilio Oliva otorga un reconocimiento al titular de nuestra peña en recuerdo al torero chiclanero Emilio Oliva Varo falleció el 15 de febrero de 2024 a los 60 años muy querido en el mundo del toro Emilio nos ha dejado grandes momentos desde sus inicios en el año 1981 hasta su retirada definitiva en 2023 junto a sus hermanos David Abel e Isaac forman parte de una de las dinastías toreras más importantes los Oliva su paso por el mundo taurino queda en la historia del toreo con letras mayúsculas y en estos corazones arcenses su memoria perdurará para siempre Arcos de la Frontera 22 de marzo de 2024 muchas gracias y a mi no se me puede dar un micrófono ocurro lo fundamental para los toreros y para los novieros yo de verdad lo digo hay un factor que es la humildad y el saber estar mi tío tenía una frase que era más difícil ser torero fuera que dentro de la plaza porque había que ser torero dentro de la plaza y fuera muchísimas gracias y buena temporada tanto al ganadero ganadera como al matador de toros y al novillero muchas gracias aplausos muchas gracias ahora llamamos al socio Francisco Villegas por favor para entregar el premio al mejor venegas perdón venegas venegas que estoy Francisco Venegas por favor va a entregar el premio al novillero al mejor novillero de la temporada 2023 premio Peña Emilio Oliva aplausos 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 pues me gustaría dar las gracias a todos ustedes por por hacer posible que yo esté aquí y por este rato tan agradable y por el premio muchas gracias por todo aplausos muchas gracias le vamos a pedir que no se vaya porque va a recoger el trofeo al mejor al mejor empresario de la provincia en el ejercicio 2023 que es Carlos Zúñiga y que y que además es su apoderado así que vamos a pedirle a José Rodríguez por favor que suba Rodríguez Morales Rodríguez Morales que entrega el premio pues en nombre de de Carlos pues él se disculpó no podía venir porque le ha surgido un imprevisto con estaba apartando la novillada embarcando la novillada de mañana y no ha podido venir y dar las gracias en su nombre he estado muy agradecido a todos ustedes tenemos que decir que mañana hay una novillada del freiso en la línea de la concepción que toreáis Manuel Román que debuta perdón Marcos Pérez y Cristian González que debuta con picadores así que mañana tenemos una cita en el puerto para quien perdón en la línea de la concepción la plaza está preciosa acabada de estrenar súper confortable así que mañana echaremos allí un buen rato bueno y ahora nos toca el premio a la mejor ganadería de la temporada 2023 que lo van a entregar los socios Juan Jesús Saborido y Juan Andrés Montero así que por favor aquí están y los ganaderos de Lagunas Andas agradecerle a todos los presentes y que pertenecen a la Peña el habernos dado un premio en nuestra provincia de Cádiz que es difícil reconocer siempre cuando uno es de un sitio daros la gracia y la verdad que el recuerdo para Emilio Oliva que era muy muy cercano yo hablo quizá del padre que había Emilio Emilio Oliva padre hijo claro el que era estaba siempre con nosotros era su padre pero él fue por allí también y no me había enterado de su muerte bueno yo recuerdo con la edad de tus nietos que están allí yo recuerdo no sé si en el año 80 81 recuerdo una faena en el puerto de Santa María llevándose con unos pases cambiados por detrás de la espalda para mí fue impactante para mí fue como un bombazo no lo había visto nunca a partir de ahí yo creo que empezaron a meterlo muchos toreros en su repertorio quizás muy tarde después o sea eso ocurrió en el 81 pues César Jiménez Sebastián Castella empezaron a sacar ese pero pero a los 12 o 15 años para mí fue un bombazo y desde luego pues 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 hizo que que me enganchara todavía mucho más todo el mundo del toro lo cual muchas gracias y lo recordaremos siempre bueno y el premio al mejor matador del año 2023 por una por esa gran faena esa faena de éxitos y de superación personal y de retos de Pacureña se lo va a entregar nuestro socio Cristóbal Sierra la fecha es una gran faena pero tú estás otra vez por 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 otra vez Bueno, lo primero es dar las gracias y sobre todo mandar un recuerdo, ¿no? Porque yo tuve la suerte de conocer al maestro Emilio, a su padre, al maestro. Y tengo muchos recuerdos de niño, ¿no? Yo apenas era más chiquito que Manuel y andaba por Medina. Y el cariño, el corazón que tenía tanto Emilio, padre como hijo, era muy difícil. Son de las personas que las conoces y te dejan marcado, porque tenían un corazón que no les cabía en el pecho. Y bueno, pues desde aquí, desde ahí donde no esté viendo, que bueno, pues va por él. Bueno, pues si ahora se vienen por aquí a parecernos una foto de grupo, por favor. Un poquito para acá. Curro, todavía esto no ha terminado, ¿eh? Queda una persona y esa eres tú. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre, que te llamamos y estás dispuesto a participar y a dirigir un poco a los invitados. Y dar las gracias a todos los asistentes por venir aquí a esta charla. Para nosotros es muy importante. Una peña taurina debe hacer estas cosas, debe de hacer cosas relacionadas con el toro. Nos enseñáis mucho, aprendemos mucho de vosotros, de esas vivencias y estamos encantados de tenerlos aquí. Esta será vuestra casa siempre y cuando ustedes lo queráis. Vamos a entregarle, mi primo José, un detalle por tu colaboración. Gracias. Gracias. Gracias.